Eras una vez un reino donde los desarrolladores indies no recibían el apoyo que necesitaban. Un reino gobernado por unos reyes llamados SarSony, SarMicrosoft, SarNintendo. Pero un buen día todo cambió en un vuelco inesperado del destino. Entre la oscuridad apareció una luz, una luz realmente brillante. Era el gran héroe, el caballero que se había enfrentado a mil desarrollos cancelados. Él, majestuoso y fuerte como un roble, trotaba firmemente hacia el oscuro reino. Su nombre era Kickstarter y esta es su leyenda. Vale, 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 será mejor que paremos ya de hablar de leyendas y mundos medievales y nos centremos en el tema, el crowdfunding. Un término relativamente nuevo en el mundo de los videojuegos que ha entrado bastante fuerte en los últimos tiempos. El problema llega cuando se anuncian proyectos como Mighty No. 9, Shenmue 3 o Bloodstained Symphony of the Night. Esta herramienta que había servido para apoyar a las personas con ideas buenas pero cartera vacía, de repente empieza a utilizarse para objetivos de honestidad más discutible. Es evidente que juegos como los que he mencionado antes han creado revuelo entre los jugadores, ya que estos proyectos están liderados por grandes desarrolladores de la industria. Y de esta forma parece ser que se estén aprovechando de ser muy conocidos y de la nostalgia de los jugadores para conseguir financiar sus proyectos a costa de sus usuarios más fieles. A mí, honestamente, me encanta que franquicias que se han olvidado o géneros que están llenos de polvo vuelvan a la vida gracias a sus creadores originales. Pero lo que no llego a comprender es la necesidad que tienen de utilizar una herramienta como Kickstarter o, generalizando más, el crowdfunding. Al ser personas tan famosas y respetadas dentro del mundo de los videojuegos, no llego a comprender cómo puede ser que no reciban apoyo de ninguna compañía y más sabiendo el enorme potencial que tienen sus ideas y la gran cantidad de gente que está encantada de comprarlas. El punto álgido de todo este asunto llega en el momento en el que se anuncia un Kickstarter en L3, la feria de videojuegos más importante en el mundo. Evidentemente, estoy hablando de Shenmue 3, el cual fue anunciado su Kickstarter en la propia conferencia de Sony. La gente alabó el anuncio, sin embargo, deben ponerse a pensar un poco y preguntarse por qué Sony no financió el proyecto desde un principio. A mí esto me huele un poco a que prefería no pagar nada y que sus propios compradores desembolsaran el dinero. A pesar de que pueda parecer que estoy hablando bastante mal de todo este tema, la verdad es que me encanta el concepto de crowdfunding. El problema aparece cuando se usa de manera indebida. También tengo que decir que yo también caería, como los miles de personas que han desembolsado su dinero para hacer posible Shenmue 3, si, por ejemplo, apareciera un proyecto en Kickstarter para terminar el nuevo DLC no Zelda para Wii U. Sí. Así que realmente no puedo criticar a nadie si yo mismo haría lo que estoy criticando. Pero no por eso voy a dejar de pensar que utilizar este gran concepto jugando con la nostalgia y los sueños de los jugadores es, en parte, una pequeña estafa. Por otra parte, no digo nada sobre todos esos desarrolladores que realmente no tienen medios para financiar sus proyectos, pero que sí tienen grandes ideas para geniales proyectos. Así que Kickstarter tiene un lado positivo y un lado que es, en parte, oscuro. Así que ya veis, todo esto es algo muy confuso. Por una parte, es genial que grandes desarrolladores vuelvan a hacer grandes proyectos, pero los métodos que se utilizan en ocasiones son bastante discutibles. Por ejemplo, si imagináis que se anunciara Half-Life 3 mediante Kickstarter, yo no dudaría en dar mi dinero, porque me encanta Half-Life y seguro que sería el bombazo más grande de la historia de Kickstarter. Pero a la vez sería un insulto que pidiesen dinero a los jugadores para desarrollar un juego que saben que va a vender muchísimo y que sin duda recibiría apoyo en todas partes. Bueno, para acabarte de decir que esta es mi opinión sobre el tema y que espero que me haya expresado suficientemente bien. Así que si no compartes mi opinión o simplemente quieres añadir algo sobre el tema, te animo encarecidamente a que lo compartas en los comentarios, en que escribas un comentario muy bonito que voy a leer encantado. Así que, como siempre, espero que tengáis un buen día y eso es todo.